¡Hola entrenadores! ¿Cómo están truchas gente? Porque solo quedan dos semanas de temporada en la Go Battle League Dos semanitas donde tendremos la Liga Master Además que una que otra copa temática Y por eso estamos haciendo este video A día de hoy siendo jueves 17 de noviembre Vamos a darle un breve repaso a los 5 mejores teams rankeados en PvP Para la Master League, la Liga Sin Límites Teniendo en el puesto número 1 a Dialga Doble Tierra Dialga con Drago Aliento, Cabeza de Hierro, Cometa, Draco El Señor Topo que por ahí nos pescaron una taladradora con tremendo cambiazo Disparo Lodo, Avalancha y bueno ya la mencionada taladradora Y por último Landorus Forma Perro Disparo Lodo, Fuerza Bruta, Roca Afilada Cubrimos porque ya sabemos con 4 básicos ¡Oh! Puede llegar a un fuego sagrado, no vaya a ser la de malas Nos baja el ataque, le quitamos el escudo Quiere intentar llegar a un segundo fuego sagrado Cuando en realidad ya tenía el Pájaro Osado Interesante decisión por parte del rival Eso nos permite poderlo debilitar Seguir conservando nuestro escudito Vamos a enfrentar a Melmetal con Landorus Recibiendo el daño de una Avalancha Estamos sobrefarmeando Quería llegar a 2 Fuerza Bruta No me fue posible Tenemos que cubrir ya, ni modo A ver que vaina sucede Termina saliendo un Sekrom Nosotros muy atentos Bien, pero bien, truchas, buzos, buzos, caperuzos Hacemos el cambio a Dialga Recibiendo el Triturar Y a estas alturas al Sekrom La vamos a bajar a solo Drago Aliento Dispensen todo el ladrido de los perros Si es que se llega a escuchar En verdad Es algo que no se puede controlar Pero ya deberían estar acostumbrados, ¿no? Vamos a lanzar el Cometa Draco a Melmetal Recibiendo la Fuerza Bruta Y recordar que en la Andorus Ya habíamos dejado un movimiento Con el ataque y defensa bajada por parte de Melmetal No hace falta cargar nuestra Fuerza Bruta Sin hacer una burbujita Vemos que nos llevamos la victoria Por ahí, tremendo gallazo que se me salió Vamos al segundo equipo Palkia de Elite Con la Dragón, Aquacola, Cometa, Draco Saciar, uno de los cambios seguros Con ataque rápido a Bocajarro, Carantoña Y también tenemos a Metagross Con Puño Bala, Puño Meteoro Y por último, Terremoto Enfrentemos al buen Landorus Perro Que se va a solo Fuerza Bruta A ver si la segunda lo aguantamos Vaya que sí, por su pollo Que yes Entra con el Giratina Nos guardamos la Coacola A ver si en una de esas nos sirve Para aventársela durante el combate a Landorus, ¿no? Porque todavía se fue vivito y coleando Nos quiso baitear el escudo Lanzando el viento a Siago Yo me voy por la Carantoña No va a cubrir Y es más que nada Porque verán Los ataques rápido Pues lo resiste doble el Giratina Al ser fantasma Un movimiento normal Y bueno, significa eso Que una Carantoña No bastará para que caiga Nos vamos por la segunda Giratina Solo estuvo lanzando bien tu a Siago Va a salir un Mewtwo No podemos llegar a una Carantoña Pero tenemos un Metagross Con dos escudos Enfrentando a Mewtwo Se hace el cambio a Landorus Podemos hacer el cambio a Palkia Volándole el escudo O simplemente debilitando a su Pokémon Con la Coacola que ya tenemos Cubrimos Le atinamos Bola Sombra Vuelve el Landorus Pero bueno No hizo tanta falta Hacer el cambio a Palkia Gente Ya lo bajamos A solo básicos Retacha el Mewtwo Que cubres el primer puño Meteoro Te vamos avisando Que tenemos el segundo Metagross Termina por llevarse la delantera Vamos a ver El tercer El tercer equipo En el ranking de Peepoke El topo de Elite Que está en demasiados teams De Disparo Lodo Avalancha Taladradora El Dialga lo volvemos a tener Drago Aliento Cabeza de Hierro Cometa Draco Y por último Lugia Cola Dragón Ataque Aéreo Aero Chorro El Pokémon más tanque De la Liga Master Enfrentemos a un Zacian Con un poquito De la Comuno A ver si pescamos En la Boca Vaya 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 Pero que tremendo Señor Cambiazo Para ponerle Mostacho Ahora medio Nos conterean Con nivel tal Medio Porque a pesar De ser siniestro De que nos conecte El pulso Hombrio En realidad No nos baja de uno Eso es sorprendente Yo llego Al Aero Chorro Le tiembla La chichitas Invierte su escudillo Vamos a ver Si podemos llegar Al ataque aéreo No nos deja Justo un básico Antes de que pudiéramos Lograr el objetivo Lanza el pulso Hombrio Debilitando a Lugia Que vas a hacer Juanchito Volvemos con el topo Y será Apostarle los dos escudos A Dialga Y Tan Tan Vamos a medio Farmear Tenemos ya Dos movimientos Se viene la primera Avalancha Que ya no creo Que lo cubra O sea sería muy Muy descabellado Que nos de los dos escudos Entra con el Dialga Lanzamos la taladradora Uy Conectamos gente Metemos el Mirror Match No va a llegar a la cabeza De hierro Excelente Maravilloso Vuelve con su Zacian Y solo es cosa de cargar Dos Dos cabezas de hierro Y se acabó Cubrirnos Baiteo con la Carantoña No se quiera bajar la defensa Pero Kono sin Baiteo Y vamos a ganar Estaba cantadísimo Primera cabeza de hierro La cubre Y bueno No hagan esto Por favor Eso Es por los Loles Cometa Draco Para demostrar Quieres el que manda Entre Dialga y Zacian Vamos al cuarto equipo Dragonite Con Dragoaliento Garra Dragón Fuerza Bruta Doble a Cerdo Una alineación Muy conocida En caso De que tú no tengas Legendarios a nivel 50 Que no quieras jugar La Copa Elemental Remix Esto Es buen equipo Nunca Nunca decepciona O sea Si lo pueden llegar A counterear Es muy muy famoso El team Pero luego Logra dar resultados De vez en cuando Uno de los Aceros Metagross Y el otro Excadrill Que ya lo dije Está por todos lados En el Mirror Pues pareciera que no tiene respuesta A nuestro Metagross Le alcanzamos a quitar Un escudo Ya con eso Me doy por bien servido Esperamos un poquito Acabarse la venetadita Del reloj Metemos al topillo Y a farmear Que el mundo Se va a acabar Cubrimos Hay que preservar La vida Del Excadrill Algo debe tener Débil A los Acero Porque no está Haciendo el cambio Al final Termina entrando Con Garchomp Y es cuando uno Se pregunta Entonces ¿Por qué no cambió Para enfrentar A Dragonite? Porque igual lo lleva Con disparo lodo Sale corriendo Entra con el Dialga Ya no tiene forma De cubrirse bien En la poderosa Fuerza Bruta Que se la dieron Al Dragonite Oh Dios mío Todo lo que subió En los respectivos Rankings De las diferentes ligas Hay un poquillo De lag visual Eso es tema Del internet Si mal no estoy Y bueno Dejamos morir A Dragonite Y nos lanza Tierra Viva Todavía nos farmea Y en el topo Llevamos la taladradora Encima Y con ello Aseguramos La cuarta victoria Vámonos directamente Al último combate El último team Dragonite Otra vez Volvemos a tener A Excadrill En el backline Pero a diferencia Del team anterior En vez de Metagross Estaremos llevando A Zacian Enfrentemos Al topo Recibimos la avalancha Gracias a que el disparo Lodo No nos hace Nikos Que ya somos Capaces de soportar Al menos Un cargado De Excadrill Quiso pescar La fuerza bruta En el Metagross Le hacemos el cambio A nuestro propio Excadrill Comiéndonos El puño Meteoro Aunque se ha resistido Dios mío Con toda la vida Que nos quitó Se viene la taladradora Primera y única Frente a Metagross Quizá Y solo quizá Tenga un dragón Ahí Utilizando La doble acerdo Pero en una alineación Diferente En vez de ABV ABA Ojalá lo puedan entender Cubrimos la taladradora Del topo contrario Se viene la primera Nuestra Cubre Se viene la segunda Se invierte Escudo Vamos a hacer un cambio Agresivo a Dragonite Ya que lo habíamos dejado Con la fuerza bruta No le damos chance Ni de respirar Al topo del rival Cae de un solo golpe Sale su Dragonite Y yes Era la doble acerdo En otra alineación Garra a dragón No pega tanto Porque tenemos El ataque bajado Pero a menos De que Tenga Hiperrayo Vendaval O retribución Ya que era purificado Zacian Estaba de maravilla Él lo sabía Ni siquiera lo intenta Cobramos la recompensa Sacando un muy buen 5 a 0 Y si se le hicieron Conocidas Estas partidas Yes Las agarré De un directo Que ya tuvimos Hace como Un mes Mes y medio Tal vez Precisamente Por aquí En YouTube Utilizando exactamente Los mismos equipos De todas formas Los estaré dejando Acá arriba En la tarjetita Por si ustedes quieren Ver más combates Y también El link Para ver El resto De teams En la descripción Del video Por si no llegan A tener estos Pokés Quizá Tengan otras Opciones Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima